Hola, ¿cómo estás? Bienvenido seas un día más a este tu canal Manito Bordadora. En esta ocasión vamos a estar bordando este lindo gatito con puntadas súper sencillas y fáciles. Vamos a estar utilizando estos dos tonos, tres tonos de hilos para lo que vienen siendo las orejitas, el centro y la patita de nuestro gatito, ¿verdad? Así que pues vamos a empezar con las puntadas. Está súper fácil, déjame decirte. Pues vamos a iniciar con hebra doble en el primer tono, un tono cristal como color perla, no es blanco, es este que tienen por acá. Es un tono súper bonito. Quiero que mi gatito quede como zaradito, que no quede ni blanco ni muy negro, ¿verdad? Porque también voy a estar aplicando hilo cristal en tono negro. Quiero que quede como zaradito el color del gato. Entonces empezamos haciendo líneas en vertical, en hebra doble, con aproximadamente medio centímetro de separación entre las líneas. Así de esta forma vamos a ir haciendo las líneas. Esta puntadita que te voy a mostrar es súper fácil, como te vuelvo a repetir y no tiene mucha complicación y casi, casi queda de cobertura total. Un poquito, bueno, ahí depende de qué tan distante dejes tus líneas, ¿ok? En eso, ¿verdad? De eso depende qué tan cerradita quede la puntada. Continuamos así hasta completar. Continuamos, ya tenemos nuestro gatito, nuestras líneas en hebra doble de forma vertical. Ya está completo por todo nuestro diseño. Ahora los vamos a pasar a hacer en horizontal, siempre en hebra doble. Y checa que voy dejando la misma distancia que dejé en las hebras verticales. O sea, en las anteriores. En el mismo espacio que le dejemos a las anteriores puntadas, se lo vamos a dejar a las segundas puntadas que hagamos. En esta ocasión las hacemos en horizontal y las hacemos siempre con el mismo espacio de separación. Así como te muestro. Y siempre en hebra doble. Esta puntadita que te estoy mostrando es ideal para, como para decir, también para flores. Puedes aplicarla en flores. Yo ya he aplicado esta puntadita y en flores queda muy bonita. Y hoy pues te la muestro que también puedes aplicarla en bordados para animalitos. En tus diseños, ¿verdad? También puedes bordarla, digamos, puedes aplicar esta puntada en una gallina. Y queda muy bonita porque, pues, dependiendo de los colores te queda como, digamos, zaradito, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a estar aplicando el tono en hilo cristal negro que te mencioné. Y vamos a estar haciendo lo siguiente. En hebra doble vamos a ir levantando las hebras que están en vertical. O sea, que quedaron en la parte de abajo. Las vamos a levantar de forma diagonal. Así, checa. Como las voy levantando. Voy despacio levantando las hebras en vertical. Pisando las horizontales, ¿ok? Así de esta forma. Con paciencia porque a veces la primera línea se les dificulta un poco. Pero ya teniendo la primera línea, ya la utilizan de base para las demás líneas que van a trazar. Este paso lo vamos a hacer en todo nuestro diseño. Casi no les voy a... No vamos a ver mucho este paso porque ya lo he explicado en videos anteriores. Y, pues, ya supongo que la mayoría de ustedes lo saben hacer. Es la puntada de red. Vamos a hacer nuestras puntadas, como decir, de doble, ¿ok? Ahorita las estamos haciendo de izquierda a derecha. Y cuando terminemos de hacer nuestras líneas en diagonal, vamos a hacerlas de derecha a izquierda. Al contrario. Y es así como nos quedaría. De esta forma. Si trabajamos nuestra puntada de red haciéndola doble, así es como se va a ver. La haríamos para los dos lados. Ahorita vamos a pasar a lo que viene siendo, pues, las orejitas de nuestro gatito. Muchos gatitos tienen, pues, las orejitas por dentro como tono rosita. Entonces vamos a estar resaltando esos pequeñitos detalles del gatito. Vamos a pasar con el hilo cristal tono rosita muy pálido. Y vamos a empezar a insertar nuestra agujita de arriba hacia abajo. Y vamos a pasar por en medio del ojal, haciendo puntada, pues, en ojal. De esta forma vamos a remarcar lo que viene siendo la orejita. Checa que no llego hasta el contorno. Dejo un espacio de como 3 milímetros del contorno hasta donde estoy haciendo la enmarcación de la orejita del gatito. Para, pues, que se mire como ese detalle cuidado, ¿no? Porque, pues, no va en todo, en toda la orejita del gato. Solamente en lo que viene siendo la parte interna de la orejita. Ahí vamos a remarcar como te lo estoy mostrando. Yo decidí, amigos, utilizar estos colores porque, como les digo, quería un, como un, como un diseño que se mirara de varios tonos, ¿verdad? Hay gatitos que son así. Entonces, pues, por eso yo elegí estos tonos. Pero tú puedes utilizar los que tú quieras. Amarillos, solamente negro, solamente blanco. Ustedes saben que para colores de gatitos hay muchos. Entonces, pues, a mí me gustó mucho esta combinación. Te dejo la idea y si no, pues, utiliza solamente la puntada y los colores de tu preferencia. Así que checa cómo voy remarcando lo que viene siendo el centro de la orejita del gatito. Para darle, pues, un efecto, pues, bastante real. Y que los detalles se miren bastante cuidados. Y aquí, pues, ya terminé. Y así es como quedarían las dos orejitas. Pasamos a lo que vienen siendo los ojitos y la patita del gatito. Para los ojitos, amigos, voy a estar utilizando este tono de blanco. Este tono ya, este hilo ya es lana normal. En hebra doble voy a pasar a hacer lo mismo. Puntadas en ojal, nada más que van a ser horizontales. Checa cómo las voy realizando. Van a ser puntadas en horizontal. Así de esta forma como te voy mostrando. Vamos a hacerlas así. A mí se me hace un poco más fácil hacer lo que viene siendo el centro de los ojos. Así en puntada ojal. De forma horizontal. Así como te muestro. Y puntadas bastante larguitas. Para no estar haciendo tanta puntada. Así que, pues, te dejo esta idea de cómo bordar los ojitos. Es bastante fácil. No complica mucho. Y es bastante práctica la puntada. Así que, pues, esta utilicé yo para hacer lo que vienen siendo los ojitos de este gatito. Hay muchas maneras, amigos, de bordar los ojitos de los animalitos. Y, pues, eso a veces se nos dificulta bastante. Entonces, pues, te dejo aquí esta idea de cómo, pues, rellenar los ojitos de tus diseños, ¿verdad? De múltiples diseños, la verdad, ¿verdad? Para que, pues, no se te haga muy difícil. Esta es una manera muy fácil y no es complicada. Así que, pues, termino de hacer este ojito, el otro, y remarco la patita del gatito. Y ya te muestro el diseño terminado. Y, pues, bien, mis amigos, así quedó bordadito nuestro gatito. Chéquense cómo se ve con todas las florcitas. Se ve súper bonito con las hojitas ya terminadas. Ahí está la patita. Y lo que viene siendo, pues, la boquita del gatito. La remarqué simplemente computada en ojal. Y la boquita igual con punto atrás. Y remarqué el contorno con hilo cristal en tono gris. Checa qué bonito quedó. Lo remarqué con punto atrás. Y luego reforcé con otra puntadita envolviendo los puntos atrás para lograr ese bonito resultado. De igual forma, los ojitos, lo que hice fue nudo francés en ellos. Y, pues, así más o menos quedó. No soy experta haciendo ojitos, amigos. Pero, pues, la idea es la que quiero dejarles. Así que, pues, chéquense cómo se ve el diseño. Ya terminado la boquita, la naricita del gatito. Así se mira. Y me ha encantado, la verdad, cómo se mira lo del contorno. Se ve bastante gruesecito. A mí me gusta que quede así, gruesecito, bien marcadito. Y lo hice en ese tono gris. Y la patita, pues, simplemente rellenando para marcar lo que viene siendo la patita del gatito. Bueno, chéquense qué hermoso se ve con las flores ya terminadas. Vamos a bordar esta mariposa, que es la última. Simplemente voy a utilizar puntada relleno. Y aquí te dejo la fotografía de la mariposa como se mira. Esa no te la voy a poner, pero la fotografía sí. Así que, pues, déjenme un bonito me gusta, mis amigos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Que lo compartan. Se suscriban a este, su canal. Me dejen un bonito me gusta. Y déjame tu comentario aquí en abajito para saber tu opinión. Compártelo también en tus redes sociales. Que con eso apoyas muchísimo a este, tu canal de bordados, manito, bordadora. Te dejo las fotografías con el diseño de la mariposa ya terminado. Y, pues, muchas gracias por haberme acompañado. Bye, bye. Gracias por ver el video.